Y como yo sé que a ustedes les encanta ayudarme a escoger la ropa cada vez que tengo un evento, no evento, más bien cada vez que me saca Manuel de la casa, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a una segunda, voy a agarrar mucha ropa, me la voy a traer, voy a armar unos ovnis y ustedes me van a ayudar a escoger qué me voy a poner. Pero lo primero, lo primero, una peinadita y taparme las ojeras. Vamos a empezar con el primero. Ese es el primero, un vestidito blanco que está más transparente que mi alma, claramente. Me lo puse con una bolsita naranja, con unas sandalias cafés. Se me hace que está un poco enseñón, pero pues vamos sin la bendición entonces. No lo sé, iré. Segundo outfit. Miren, yo cuando vi este en la tienda dije, no sé si llevármelo o no, creo que me va a quedar grande. No me baja de las caderas. Y saben que sí, yo creo que tenía mucho potencial este, porque se miraba muy bonito, como nomás se apretadito así y como guanguito de abajo, pero... De que me baja, me baja. Bueno, no me queda, claramente. Vámonos con el tercer outfit. Tercera opción. Me puse un pantalón que ya tenía aquí en la casa. Sandalias negras, una bolsa negra. Acabo de buscar videos. ¿Cómo ir a un viñedo? Me salió una morra con minifalda, con botas a la rodilla, con un mini crop top. Y yo así. No lo sé, este tampoco me gusta. Recomendación del día. Si vas a ir a una segunda, pues trata de calarte la ropa, porque en mi mente todo se miraba bien astérica. Dije, no, mija. Yo ahorita voy a ser pro ofni bien chido acá, bien... Pues bien elaborado. Miren esto. Según yo me iba a quedar volando el pantalón y lo que me vuelan son estos... Una señora me dijo, mija, tenemos brazos de arrella voladora. Señora, se pasó de la hacha. Ya mi vida cambió. Pero bueno, se me hace que está demasiado formal para ir a una viñería. Me la pondré con las sandalitas, en la bolsa negra. Outfit número 5. Dingy, dingy, dingy. Imagínense. La camisa bien planchada. Me encantan los pantalones. Yo siento que el pantalón se queda. Esta blusa, no lo sé. Tengo otra opción y vamos a ver cuál. Esta me encanta, me encanta. Pero no con pantalón de vestir. Siento que va con un chorcito o con un pantalón de vestir. Entonces, vámonos por otra blusa. Me quedé con la blusa porque siento que tiene potencial. Me puse un pantaloncito de mezclilla. La misma bolsa café. Con las mismas sandalitas cafés. Pues, no lo sé. Siento que este y el vestido blanco, porque siempre he tenido ganas de poner un vestido blanco. No sé por qué nunca me quedan bien. Será de mala suerte. Pues, estoy entre el primero y este. La neta, no tengo ninguna otra opción. Comenten si debería llevarme algo así o el primero. O qué se debe llevar uno a estas cosas.